La vida Merián, que pase al frente. 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 Solo habrá una lumbre y esa será el amor. El amor, el amor, el amor para empezar. La vida Merián, que pase al frente. La vida Merián, que pase al frente. El amor, el amor para empezar. La vida Merián, que pase al frente. La vida Merián, que pase al frente.